Bienvenidos mis estimados amigos de YouTube, una vez más vamos a analizar la inmensa, increíble, majestuosa voz del rey del romanticismo Manuel José. Y vamos a analizar una canción que se llama... He sido. La música es mi vida, y el canto suelto. Vamos a analizar la marav... He sido. Empieza en un, dos sostenido, tres. He sido. Lo único que sí se nota, aquí se nota que no es barítono. Utilizando una técnica que es bajar más la laringe, utilizar el claro oscuro para sonar más a barítono, y lo hace perfecto. Pero se nota que es tenor dramático, ¿vale? Y me dirá, ¿y eso está mal? No, Plácido Domingo hizo de barítono con el Barbero de Sevilla. Con el Barbero de Sevilla, madre mía. Mario del Mónaco también en ópera, y en la ópera son muy exigentes. Pero empieza en re bemol tres. ¿Sigo? Pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta como se le escucha. El ave que brotó de las cenizas, él utiliza un toque más de oro faringeo y la laringe un poco más vaca. Pero utiliza esas dos técnicas, colocación y máscara con impostación, oro o naso faringea. Y aparte de eso, oscurece la voz. De tantas luchas que han quedado en el pasado. Allí se utiliza un poquito más a ligero, ligeramente la voz en el do, que no sé qué nota será. Es un fa tres. ¿Sigo? Colocación, oro faringea, con la laringe más baja de lo habitual. Para dar un color masculino, muy masculino. No tuve que sufrir. Quiero saber esa nota, sufrir. Vuelve otra vez, do sostenido, tres, o re bemol. Para aprender. Se da cuenta que el grave está un poco liviano. Para aprender. Me gusta cómo aplica el claro oscuro y la colocación naso faringea. Tiene mucho sentimiento. Ojo, él no deja el sentimiento jamás a un lado. El si. Es que miren, parte del do sostenido a tres. Luego va al do tres. Y luego al si bemol tres. El verso que perdió toda poesía. Me gusta cómo hace esos melismas. Uno está acostumbrado a escuchar los melismas. ¿Melisma qué? Ya yo lo he explicado. Son como giros armónicos. Por ejemplo, usted lo escucha. Ese girito. Son melismas. Y que tiende a utilizarse muchísimo en las voces muy, pero muy agudas. Y se van hasta el cielo haciendo melismas. Pero a mí lo que me encanta de Manuel José es que utiliza los melismas no solo en los agudos, sino en los graves. Y le quedan fenomenales. Cien dos sueños que han quedado en el olvido. Fíjese, ahí él hizo un ligero melismo. Olvido. Un ligerito, muy pequeñito. Pero que si usted presta atención se da cuenta que hubo un giro armónico. Sigo. Me encanta ese grave. Perdone que lo detenga. Es que las frases son muy largas. Y si no, el copy. Él allí pasa a una voz en llanto que es grave. Para darle mucho sentimiento. Y luego a orofaringio o nasofaringio. Cuando dice reír. Y le da acentuación en la I. Ahí yace un poco la voz. Cuando yo hablo de yacear la voz es eso que de repente a nosotros se nos hace parecido un poquito a Broadway. ¿No? Chigo. He dado el valor de una esperanza. El abrazo. Qué bello eso. Y aunque se parece a José José. A la técnica José Josiana. Por llamarlo de alguna forma. Él lo hace a su manera. Ya va hacia el centro y los agudos de su mano. El abrazo de un amigo. El te quiero de un hermano. Se parece mucho allí a José José. No te lo niego. Entregarse por amor. Sin condición. Sin condición. Y fa 3 y fa 3. Y lo hace perfectísimo. Como todo lo que hace él. Me encanta eso. Lo hace tipo Broadway. Eso es como un yaceo de la voz. Tanto que a todos ha querido dar. Ahí va a un mi bemol 4. Que ese sería el pasallo de un baritono ligero. Pero él ahí no tiene el pasallo. Juega como dije. Ese los es un fa 4. Ya va más agudo. Vemol 4. ¿Vale? Muy bien eso. Y cómo va la percusión. Va marcando el compás. Y él con su voz perfectamente sincronizado. Manuel José es increíble. Me gusta más ya esa línea más hacia el centro. Vibrato perfecto. Es como diciendo. Aquí está el vibrato. Por eso es que tiene una incidencia pequeña el trémolo. Pero para marcar. Para acentuar el vibrato. Y eso es perfectamente válido en el canto popular. ¿Vale? ¿Qué puntuación le doy? 100 de 10. Imagínense. No, no. Que lo hace excelentísimo. Bueno. Un beso. Un abrazo muy fuerte. Se les quiere muchísimo.